El 2018 fue un año inolvidable deportivamente y futbolísticamente para la gente de River. Obtención de la Supercopa Argentina a comienzos de año, frente a su clásico rival, la final histórica ganada en el Bernabéu, frente a Boca también, y partidos, por supuesto, superclásicos. Claro, desde la parte monetaria, eso no lo acompañó, porque terminó siendo un año con números por debajo de lo que seguramente imaginaban los dirigentes de River. Viendo números y placas de lo que fue justamente un año que terminó siendo, el 2018, por supuesto, en la parte monetaria o económica, en rojo. Tiene una deuda de 12 millones de dólares. La deuda actual del club, del club atlético River Play, es de 12 millones de dólares. ¿Qué más tenemos que saber de este balance que se ha hecho? Acumula un pasivo de 2.000 millones de pesos. Claro, en esto también hay que entender e interpretar que algunos de los contratos o varios de los contratos con los futbolistas están en dólares. Claro. Y mucho ha perjudicado claramente la devaluación que ha sufrido nuestro país en el último año 2018. La deuda se originó a partir de la compra de jugadores y el aumento del dólar, justamente lo que recién les estaba trazando. Se compró a un número, o a un valor en todo caso, de la cotización del dólar y eso fue aumentando. La dirigencia considera que con una venta de 10 o 15 millones de dólares equilibra las finanzas. Se apuesta, entre otros, por supuesto, pensando en el próximo balance o pensando en el arranque de la próxima temporada, en nombres como el de Ezequiel Palacios. O habrá que ver ahora, una vez que se termine de firmar la renovación del contrato de Juan Ferquintero, si de cara a la próxima temporada se logra vender al colombiano. Por supuesto que esto o de esto nada quieren saber los hinchas de River. Así que la respuesta desde la dirigencia es esta. Tenemos estos números en rojo de 12 millones de dólares, pero que rápidamente puede ser paliado a través de la venta de alguna de nuestras grandes figuras. Lo concreto, 2018, ganancia total en la parte deportiva, pero con números en rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!